ahora sí hola qué tal hola qué tal a todos este estamos en el último día de la festa antigua 8 el festival de música antigua con sede en jalapa veracruz vamos a concluir las actividades virtuales el día de hoy y sería hoy la última conferencia a cargo del maestro rubén calderón y que nos va a dar una una muestra una clase del solfeo del siglo 18 el cual bueno es es una es una práctica que ahora para muchos de los intérpretes de la música antigua la vemos muy necesaria claro no lo vamos a dejar nada más como para nosotros sino también para todo el mundo en general entonces les recuerdo comentar este de dónde nos están de dónde nos están viendo hacer preguntas este de lo que se vaya suscitando dentro de de esta de esta conferencia de nuestro rubén y también pues no perderse las actividades que tenemos en la festa antigua para el día de hoy a partir de las 12 del día que ya serían los dos últimos conciertos el concierto 7 y concierto 8 pero sin más los dejo con el maestro rubén calderón y aquí en la festa antigua 8 desde jalapa veracruz méxico vamos para allá hola qué tal muy buenos días a todos es un placer poder estar con ustedes ya otra vez un año más por tercer año contra ejecutivo yo agradezco muchísimo a los organizadores del festival que me han hecho esta invitación por tercera ocasión y pues bueno vamos a vamos a comenzar voy a compartirles algunas diapositivas que son que pueden ser importantes para que nosotros podamos ir todos juntos entendiendo todas estas cosas vamos a ver esta conferencia va a servir de preámbulo para una conferencia más que voy a dar dentro del festival esa es tal vez afortunada o desafortunadamente no dependiendo de las circunstancias de cada quien de manera presencial entonces la conferencia en general está titulada tempi solfeji y partimenti que son tres rubros muy importantes tres 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 partes de nuestro estudio como intérpretes música antigua para poder hacer y crear o mejor dicho recrear toda 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 o la gran mayoría de la música que nosotros queremos y podemos hacer obviamente sirven como ideas para la interpretación musical para interpretación musical por supuesto de música del siglo diecisiete y del siglo dieciocho entonces vamos a partir esta conferencia en esas tres secciones si es posible pues a lo mejor algunos de los fragmentos que podamos hacer en la conferencia presencial pues a lo mejor los fragmentos más interesantes pues grabarlos y y poderlos compartir con ustedes primero vamos a vamos a tener una relación de esta palabra que es muy importante para nosotros porque es nuestro quehacer diario como 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 músicos interpretar y pues vamos a vamos a leer lo lo que es esta de este concepto esta idea dentro de el diccionario de la real academia española lo que nos dice nuestra nuestra academia bueno el diccionario de la real academia española es que interpretar es explicar o declarar el sentido de algo principalmente el de un texto principalmente del de un texto y es importante voy a ir remarcando mucho estas partes que digan texto discurso palabras etcétera etcétera o traducir algo de una lengua a otra de una lengua y y puede ser también esto de una lengua que conocemos o mejor dicho de una lengua que desconocemos a una lengua que si nos es familiar y esto 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 si es si es si es muy importante qué es un intérprete bueno según las definir la misma palabra y su origen podría salir de dos palabras inter y precio que sería entre los precios o sea aquellos que están entre los precios por una razón muy pero muy muy particular en la antigüedad aquella persona que estaba precisamente haciendo las relaciones entre dos personas que querían comerciar que querían intercambiar sus productos pues era el intérprete el que estaba en medio de los precios en medio de una persona que quería cambiar gallinas por otro producto no sé cosas por el estilo y desde ahí es que esta palabra tiene toda su importancia el intérprete obviamente aquí lo que yo trato de poner es una imagen que nos da esta idea importante que que genera la importancia de lo que es un intérprete las naciones unidas si aquella persona que está traduciendo o interpretando lo que está diciendo uno de los líderes hacia otros idiomas que no le sean tan familiares pues puede tener cierto tipo de de problemas si no lo hace bien por supuesto es muy importante que el intérprete conozca bien las relaciones que tiene el idioma del cual está traduciendo hacia el otro entonces según la real academia española que es un intérprete el intérprete pues obviamente es dice aquí la persona que interpreta aquella persona que hace el el que que realiza esta acción de interpretar o también la persona que explica a otras en lengua que entiende lo dicho en otra que les es desconocida que es algo de lo que ya más o menos estaba platicando un poco en este momento o cosa que sirve para dar a conocer los afectos y movimientos la segunda acepción es una acepción que para nosotros va a ser muy importante dentro de esta conferencia y dentro de todo lo que nosotros queremos comprender a la hora de ser intérpretes musicales entonces voy a citar ahora al doctor Rafael Palacios el intérprete puede definirse como un intermediario entre dos o más lenguas entre dos o más personas y aquí viene lo que nos interesa más entre la obra y el público y el público y el público y entramos en esta situación de nuevo aquello que nos es familiar un lenguaje que nos sea familiar y otro que no nos lo sea es muy probable que ese lenguaje que no nos sea familiar esto también es importante por lo menos como público un lenguaje que no nos sea familiar puede ser precisamente el lenguaje musical digo nosotros como como músicos pues obviamente se nos será familiar pero el público en general es un lenguaje que puede no ser familiar y esto es importante por esa razón esta definición esta definición del intérprete de Rafael Palacios me parece muy apropiada en este sentido el intérprete puede definirse como un intermediario entre dos o más lenguas entre dos o más personas y entre la obra y el público para esto voy a volver a compartir dos dos definiciones de cómo podemos observar este fenómeno del intérprete y del músico y me parecen también muy importantes precisamente porque una es bastante cercana al momento en el que estamos viviendo y otra muy cercana al momento en que vivieron muchos de los compositores que generalmente interpretamos como personajes como personajes como intérpretes de música antigua entonces voy a voy a voy a voy a leer esta primera cita que es de Humberto Eco debemos eliminar eliminar un equívoco de inmediato la intervención de ese intérprete que es el ejecutante el músico que toca una partitura o el actor que nos da un texto no puede evidentemente confundirse con la intervención de este otro intérprete que es el consumidor aquel que mira un cuadro lee en silencio un poema o escucha un libro musical que otros ejecutan y esto también tiene una significación muy importante porque no solamente nosotros como músicos interpretamos o entendemos o tratamos de entender lo que el texto nos está diciendo el texto musical sino que también aquella persona que nos está escuchando trata por sus propios medios de entender y de interpretar también el mensaje que se nos está enviando esa es una cita muy relevante dentro de esta idea que podemos generalizar lo que es un intérprete ahora que es un músico según Jacques Rousseau sería este nombre músico se da igualmente al que compone la música y al que la ejecuta los antiguos músicos eran poetas, filósofos, oradores de primer orden y vuelvo a subrayar oradores de primer orden los antiguos músicos eran poetas, filósofos, oradores de primer orden por eso Boesio no quiere honrar con el nombre de músico al que practica solamente la música por el ministerio servil de los dedos y de la voz sino aquel que posee esta ciencia por el razonamiento y la especulación no obstante los músicos actuales circunscritos en su mayoría a la práctica de las notas y de ciertos despliegues del canto no se ofenderán pienso en el caso de que no se les considere grandes filósofos independientemente de la crítica tan severa que Rousseau en su diccionario de la música de 1768 hace sobre los sobre los músicos de su época independientemente de esa crítica yo quiero resaltar de esta definición es los antiguos músicos eran poetas y oradores de primer orden el hecho de que sean oradores de primer orden vuelve a regresarnos a la música como un texto la música como un discurso y esto es importante precisamente para lo que queremos explicar en esta conferencia bueno esto que es el preámbulo de la conferencia del próximo jueves sobre los tempo los tempi el solfeo el solfeo del siglo XVIII y esta práctica tan importante que son los partimenti y todo tiene que ver todo esto todos estos tres rubros importantes tienen que ver precisamente con hablar o decir bien la música entonces en un cierto tipo de resumen nosotros podemos decir lo siguiente ¿qué es un intérprete? el intérprete pues debe saber leer y escribir correctamente el lenguaje que interpreta debe conocer y dominar las reglas y los axiomas de ese lenguaje que está interpretando debe de saberlo pronunciar correctamente y sobre todo debe de saberlo usar o sea dentro del contexto en el que se encuentra ese intérprete debe de decidir esta idea se referirá en aquel lenguaje a esta y entonces en ese momento decidir si verdaderamente hace esa interpretación o no entonces esto es importante bien entonces el intérprete debe de saber leer y escribir correctamente ese lenguaje que está interpretando conocer y dominar las reglas de ese lenguaje y sus axiomas saberlo pronunciar correctamente saberlo decir correctamente y saberlo usar o sea saber el contexto en el que se va a mover y por lo tanto nosotros como intérpretes podemos hacerlos unas cuantas preguntas yo a intérprete sé leer correctamente el lenguaje que estoy interpretando conozco y además domino sus reglas y sus axiomas lo sé pronunciar correctamente lo sé usar son preguntas que que debemos hacernos en nuestro quehacer diario precisamente como músicos porque esto nos llevará a entender aún mejor de qué trata el oficio al cual nos dedicamos eso es importante o sea sí podemos decir que es una profesión pero en el inicio particular es un oficio también y como un oficio debemos de poder ser eficientes y eficaces vamos a hacer una micro micro pausa gracias Muy bien, ahora sí podemos continuar. Ahora vamos a hablar de esta parte, del orador musical, de nosotros dentro de la interpretación, como personas que oramos, que decimos la música. Personajes importantísimos dentro de los tratados musicales, como Johann Joachim Quantz, Carl Philippe Emanuel Bach, Leopold Mozart, coinciden en que la música es un discurso sonoro. La música se habla. Y se dice bien. Hablamos, hablan también de la importancia del bien hablar, del bien decir. Por lo tanto, nosotros podemos incluir dentro de esta situación del orador musical a la retórica. La retórica, el arte de persuadir por medio de la palabra, de poder convencer a la persona que está enfrente de que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. De que la música que estamos tocando o de que aquella persona que está en el escenario hablando, de que le han traicionado, de que quiere venganza y de que se va a vengar y que finalmente consigue esa venganza, pues de que eso es real, de que está pasando en, de que está pasando en la realidad. Aunque atrás del teatro, pues puedan estar sonriendo y, este, tomando un poquito de vino o cualquier situación, ¿sí? Pero en el escenario quieren venganza, están llorando, están con el corazón roto, todas estas situaciones. Y eso es muy importante porque mucho de la, de nuestro quehacer musical tiene que ver precisamente con ello, con el arte de persuadir por medio de la palabra. Mucha de la música que interpretamos del siglo XVII y XVIII tiene palabra. Y obviamente aquella que no la tenga también estará influir y tendrá influencia de esa, de esa música, digo, de esas palabras. Por lo tanto, también podemos hablar de una retórica musical. Así como podemos hablar de figuras retóricas en la cuestión literaria, podemos hablar de figuras retóricas dentro de la música, de lo cual existen muchísimos tratados que nos hablan precisamente de ello, que generalmente esas figuras musicales, no todas, pero muchas de ellas proceden de las figuras que se nos, que llegaron a nosotros por medio de las figuras de contrapunto, que ese es otro tema también exageradamente interesante. Y que vamos a abordar un poco cuando lleguemos a las ideas del solfeo y del partimento. Entonces, el orador musical es esta persona, somos nosotros como intérpretes, como músicos, que queremos decir bien la música, pensando precisamente en aquellas preguntas. Si sabemos leer correctamente el lenguaje que interpretamos, si conocemos sus reglas y sus axiomas, si lo pronunciamos bien, eso es bien importante, porque precisamente a la hora de saber todo eso, podríamos rendir bien cuentas a gente como Quanz, como yo, como Carl Philippa Manelbach o Mozart, de que estamos haciendo un discurso sonoro, que también es un término que podemos encontrar en algunos textos del siglo XX. Muy bien. El músico como orador. Claro, según Johann Joachim Quanz, él dice, la expresión musical puede ser comparada a la declamación de un orador. El orador y el músico tienen ambos el mismo objetivo en cuanto a la composición y el rendimiento mismo de sus producciones. Tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es esta intención de cautivar los corazones, de excitar o apaciguar los movimientos del alma y transportar al oyente de una pasión a otra. Pasión dentro de esta palabra del pazos, de los sentimientos que generan partes irracionales o que ayudan a que surjan estas secciones irracionales de nosotros, los empajos, de una pasión a otra, no en el sentido de es que ama apasionadamente, más o menos un poco de ama apasionadamente, pero no solamente en ese sentido, sino todas las situaciones que podemos llegar a sentir que no tienen una razón particular. Los que practican una de estas disciplinas, ya sea el orador o el músico, los que practican, perdón, los que practican una de estas disciplinas teniendo conocimiento de la otra, cuentan con una gran ventaja. O sea, el músico que sabe dar un discurso de ser un buen orador con la palabra, tiene una gran ventaja. Eso nos dice Quanz, ¿sí? En su famoso método para tocar la flauta travesera. La voz del orador, y nos da unos cuantos consejos, Johan Joachim Quanz, la voz del orador debe de ser fuerte. O sea, no, no, no puede estar ahí, querido, hablando, a ver, no, tiene que ser fuerte, debe ser una voz contundente, debe de ser una voz que llame la atención, una voz que queramos escuchar. También ese orador debe de ser capaz de tener una diversidad en sus tonos y en sus palabras. Una persona que tenga un vocabulario amplio, ¿sí? Podrá tener más ventajas como orador que una persona que no. Pero también debe de ser un orador capaz de bien cambiar sus tonos. Como dice el siguiente punto, saber reconocer las palabras importantes y las que no lo son, precisamente para cambiar esos tonos, pero no solamente las palabras. Si vamos a cambiar de tono, tal vez una sección particular debe de ser más intensa y debe de llevar muchísimo más calor en la fuerza y en la manera de decir las cosas, que a lo mejor otra sección que merece ser un poco más reservada, un poco más íntima. Y esa diversidad en los tonos hará que tengamos también un orador, un orador eficiente, un orador que verdaderamente nos cautive. Esto es importante porque Johann Johann Quanz lo que nos dice es que aquel músico que tenga la capacidad o los conocimientos de orar, de decir las cosas con las palabras, tendrá una ventaja más grande. Pues aquella persona que pueda tocar al mismo tiempo que saber decir, podrá saber decir con la música. ¿Y cuál es el secreto de todo esto? Simplemente hablar bien. Y aquí es donde nos vamos a empezar a encontrar con la primera parte. Los tiempos, los movimientos. Es un tema bien, 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 bien interesante y bien complicado definir los tempos, todas las situaciones que corresponden a ¿Cuál será el tiempo de la música? ¿Cuál será? ¿Cómo puedo escogerlo? Y Quanz intenta en ese tratado de responder esa pregunta y es una sección muy interesante dentro de ese tratado porque pocas veces con tanta manera específica un tratadista nos quiere enseñar ¿Cómo podemos escoger el tempo de una, de una partitura? Describe que desde mil seiscientos noventa y dos perdón, mil seiscientos noventa y ocho en un tratado sobre los principios de la música de Etienne Luyé se describe se describe un aparato que se llama que se llama cronómetro Juan nos dice que era tan impráctico ese aparato que casi nadie podía llevarlo consigo mismo pero que es un primer intento dentro de su propia época bueno más o menos dentro de su propia época por lo menos tendría sesenta años de de distancia entre el tratado y entre el tratado de Juan y el tratado de de Luyé por lo menos cincuenta o sesenta años pero dentro de de su cercanía pues para él es un intento cercano de poder definir cómo podemos contar cómo podemos definir qué tan rápido qué tan lento vamos a tocar y él da un primer intento él dice nosotros podemos escoger el pulso por medio de saber y de sentir el latido de una persona sana el latido de una persona sana obviamente esto y él mismo lo dice puede ser un poco en vivo porque hasta qué punto podemos conocer qué tanto es una persona sana o sea quién verdaderamente es una persona que está cien por ciento sana incluso él habla de que por la mañana el pulso puede estar un poquito más irregular y que mientras más va avanzando el día el pulso se vuelve más regular etcétera etcétera o sea él habla él a pesar de que da esta sugerencia también contempla las deficiencias que puede tener esta sugerencia sin embargo y precisamente por eso por darse cuenta de esas deficiencias de esa sentencia él dice pero lo que sí podemos ajustar es decir que para lo que yo les así como lo dice él que para que lo que yo les voy a contar lo que yo les voy a describir podríamos hablar de que un pulso un pulso lo podemos definir en ochenta por minuto y esto es importante porque el tratado se nos da o se se publica por primera vez en mil setecientos cincuenta y dos muchísimos años antes décadas antes de que se inventara el famosísimo metrónomo y ya está definiendo cuánto cuánto vale un pulso cuánto vale un pulso ochenta por minuto claro eso es para él y tal vez su contexto pero es genial que podamos contar por lo menos con una referencia de ese tipo y por esto él nos muestra unas sugerencias de dependiendo de la famosa palabra que esté al inicio ¿sí? cómo nosotros podemos definir qué tan rápido y qué tan lento dice que existen cuatro tipos de movimientos aquel que se donde se pueden encasillar los movimientos rápidos donde se y él lo denomina el tipo alegro donde se encuentran el alegro dimolto el presto otro un segundo tipo que es el alegreto donde él pone el alegro non tanto el alegro non tropo el non presto el alegro moderato etcétera etcétera en el adallo cantabile que es el tercer tipo de movimiento él eh sugiere que se encuentran el cantabile el arioso el arqueto el afectuoso el maestoso y por último nos da el adallo donde él incluye al adallo pesante al lento al largo y al grave esta definición o mejor dicho esta clasificación en estos cuatro tipos si bien puede parecernos un poco arbitraria para 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 nosotros como como músicos del siglo veintiuno pero también tenemos unas cuantas este definiciones bastante arbitrarias en los metrónomos electrónicos que podemos comprar o o incluso descargar en nuestros teléfonos que nos dicen específicamente a cuánto es un alegro y específicamente dónde empieza un presto bueno ese es el intento del siglo veintiuno o mejor dicho de finales del siglo veinte de poder especificar a qué velocidad según el el pulso es tal o cual palabra lo mismo está haciendo Guantz en este tratado definir para permitirnos para poder ayudarnos bueno primero a los músicos del siglo dieciocho y ahora a nosotros si de cómo escoger un tiempo de cómo no errar porque él también habla en el tratado sobre y si nos vamos más rápido y si nos vamos más lento el discurso cambia no es lo mismo decir hola buenos días que decir hola buenos días o incluso un poco más rápido hola buenos días no es lo mismo la carga afectiva será diferente y por eso es muy importante desde el inicio de la de la charla que estoy haciendo con ustedes orador palabras texto discurso porque nosotros también hablamos y dentro de estas definiciones vamos a recordar una cosa importante él define que un pulso un pulso tiene ochenta o vale ochenta a a pulsos por minuto o sea cada pulso lo podríamos encontrar en una definición de ochenta pulsos por minuto entonces esto es bien importante vaya nosotros tenemos la posibilidad de tener un metrónomo y decidir dónde está el ochenta el ochenta por minuto si las maneras las maneras en que eso se puede calcular con un reloj en en cuestiones de de pulsos incluso o sea con un reloj o sea ni siquiera con con un mecanismo que nosotros tengamos que inventar o o hacer o comprar pues corresponden a las ideas aritméticas que fácil que no es tan difícil digo pero también también lleva su lleva su chiste digo nosotros tenemos la posibilidad del metrónomo y definir ahí está ese pulso de ochenta entonces dice que en el compás común en el tempo minore que es lo que ahora conocemos como la C sin la raya partiendo ¿sí? dice que los todos los que él está bueno todos pero sí en los que él ha encasillado en los tempos del alegro es un pulso por medio compás un pulso por cada medio compás ahorita voy a poner un ejemplo práctico el alegreto cada negra dura un pulso o sea en los tempos que son que corresponderían al alegro no tanto al alegro no tropo al alegro no presto y al alegro moderato cada negra dura un pulso si lo traducimos a una cifra metronómica la negra vale ochenta un alegro no alegro no tropo alegro moderato alegro todo eso la negra dura un pulso según cuántos en el adallo cantabile cada corchea es un pulso y en el adallo y en el adallo asai cada corchea son dos pulsos y ahora vamos a pasar en el compás común tempo mayore que ahora sí sería la c partida con la raya el alegro es un pulso por cada compás o sea un compás completo vale ochenta por minuto un compás completo en el alegreto un pulso por medio compás en el adallo cantabile un pulso por cada negra y en el adallo asai dos pulsos por cada negra ok esto yo no puedo no puedo ver este las las situaciones de los comentarios ni de las preguntas si es que van surgiendo por ahí pero si este no sé la maestra Chantal por ahí lo están mirando este si hay alguna duda o pregunta o comentario o algo por el estilo sería sería fabuloso que pudiera yo ir respondiendo o aclarando o todas estas situaciones vamos a pasar a la siguiente ya casi termino sobre de esta situación con este preámbulo con esta conferencia que es el preámbulo vamos a ver una aplicación práctica ¿cuál es esta aplicación práctica? bueno nosotros tenemos una relación aquí tenemos una palabra la palabra que está justamente aquí abajo que dice presto manón tanto la idea del manón tanto en este en esta parte de que es manuscrita si ustedes se dan cuenta parece digo yo me atrevo a a especular en ese sentido porque no no podría decir grande cosa pero no parece ser que haya sido escrita exactamente al mismo tiempo presto mandón tanto a lo mejor se agregó después yo prefiero en este sentido quedarme solamente con la palabra presto presto la palabra presto para poder indicar el movimiento el tempo pertenece al primer tipo que describe al primer al primer tipo de movimiento y recordando ese primer tipo de movimiento dice un pulso por medio compás o sea el 80 por minuto es medio compás voy a voy a ojalá que si se escuche les repito no tengo ninguna referencia ahorita no sé este como están mirando etcétera 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 si espero que se escuche hacia ustedes esto es compás esto es el 80 por minuto perdón y eso quiere decir que ese pulso es medio compás pam 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 en una C en compás común es esta C que tenemos aquí nosotros eso es un medio compás pam 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 y esto va a resultar en una cosa súper 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 importante mini pausa mini pausa muy bien entonces tenemos esta situación ya me están compartiendo los los comentarios y todo eso que se me hacen demasiado interesantes este en un momentito más yo creo que mejor los leo de una vez y vamos a ver cómo podemos ir haciendo esta situación dice Oscar Batalini muy interesante esa diferenciación de niveles de práctica musical que apunta a un viejo problema de ahí la importancia de los antiguos maestros de capilla que no sólo eran músicos e intérpretes sino también compositores absolutamente o algunos en España también los denominaban maestra escuela lo que indica que también enseñaban saludos saludos que genial que padre que padre que están por aquí muy bien bueno creo que es el único comentario no hay ninguna pregunta por ahí que padre este ojalá que sí surja alguna ya cuando vean no sé más el video indiferido bueno ahora vamos a ver esto porque porque esto puede resultar en algo que tal vez no nos guste mucho y regresamos dice presto que pertenece a esta primera a este primer tipo de los de los movimientos de la del pulso y de de cómo escoger el tiempo si al alegro a sai que es un pulso por medio compás nosotros sabemos que estamos en tempo minore o sea en un compás de C sin la raya lo que ahora conocemos como un compás de cuatro cuartos pero en realidad el tener la diferencia entre C y C partida y definirlo como tal como un tempo minore o un tempo mayor si o el simplemente tiempo común y el a la breve nos permite tener una realidad práctica con los músicos del siglo diecisiete y dieciocho más que pensarlo como un dos tres cuatro que hace una verdadera diferencia entre pensar que son dos compases de dos tiempos uno que no tiene raya y el otro que sí a pensar que es un dos tres cuatro y bueno para eso podríamos también platicar muchísimo sobre ese asunto pero pero no es el día de hoy para eso vale entonces tenemos un compás común tempo minore con la palabra presto presto mano un tanto tenemos que medio compás es pulso de ochenta medio compás entonces si nosotros tuviéramos que decidir si vemos ese ritmo de ese primer compás y tenemos que hacer por lo menos el ritmo si medio compás es ese pulso ta ta ti ta pam 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 eso es lo que nos dice Quants literalmente eso es justamente lo que nos dice creo que no suena bueno entonces si tenemos esto si ta ta ti ta tam ta ta ti ta tam les voy a revelar que obra es según Quants vuelvo lo voy a está puesto aquí según Quants es un compás común con la indicación presto tiene un movimiento de medio pulso por de medio compás por pulso que es justamente lo que acabo de decir hasta ahí todos vamos bien tal vez tal vez nosotros conozcamos esta obra seguramente sí y cuál es esta obra pues las bodas de Fígal sí y esto es muy importante porque resulta que según que según lo que nos está mostrando Johan 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 Wans esto debe ser tocado a ese punto completamente completamente contrario a todo lo que se nos ha dicho durante y mostrado como como obra durante muchísimo tiempo es el Kegel 492 la obertura de las bodas de Fígal y es o por lo menos a mí me parece extremadamente relevante que podamos entender esa diferencia que podamos ser capaces de comprender y de decir ok esto podemos definir un tempo a partir de ciertos axiomas y de ciertas ideas que nos muestra un tratadista de la época aunque contradiga a todas o por lo menos la gran mayoría de las ideas que se nos han mostrado por lo menos de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora cuando escuchamos esta obertura generalmente la escuchamos al doble de velocidad no es a este tiempo y es un tiempo que se nos está revelando por medio de fuentes históricas o por lo menos de esta fuente histórica que con sumo detalle nos dice cuánto puede valer medio compás cuánto puede valer una negra cuánto puede valer una corche de acuerdo a una sistematización en la cantidad de pulsos que podemos definir por minuto y esto es absolutamente genial genial porque nosotros ya podemos sentirnos confiados en estoy escogiendo un tempo que va de acuerdo a una fuente histórica tal vez incómodo para algunas personas que estén acostumbradas a que las cosas tienen que sonar de alguna manera particular porque todo el tiempo lo hemos escuchado de esa manera para terminar esta primera parte les quiero compartir esta grabación que hace justamente uso de esa manera de ese de ese de ese pulso si acá por alguna razón no ahí está listo muy bien supongo ahí está vamos a escuchar vamos a escuchar bueno va de nuevo porque parece ser que hubo un problemilla ahí vamos a escuchar no Gracias. 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 Bueno, pues básicamente esto sería la primera parte de esta conferencia. Vamos a poder hablar un poquito más ya en la cuestión presencial, pero sí quería yo mostrar un poco esto en nuestra audiencia que tenemos, no directamente en Jalapa, porque es completamente relevante que nosotros podamos visualizar todas estas situaciones y poderlas llevar a la práctica, darles visualización. ¿Por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a, es que esa obra es a ese tempo y simplemente ese tempo ya se le quedó para toda la eternidad. Y precisamente por eso quise hacerlo con esta obra como ejemplo, porque es una de las obras que más, pero más y más tiene este, justamente este problema, que está estigmatizada, que debe de ser exageradamente más rápido. Y entre más rápido la hagas mejor, y entre más rápido la hagas mejor, y no tomamos en cuenta que hay muchísimas cosas que en la práctica ni siquiera pueden ser bien observadas, ni siquiera bien tocadas. Y esto conlleva a esta manera de hablar. Esto nos lleva a resolver ese problema del bien hablar. Hay una sentencia que escribe Johan Joachim Quantz en ese tratado, que es muy importante. Si nosotros vamos a tocar y tocar bien, dice Johan Joachim Quantz, no podemos tocar más de ocho notas por pulso. Y esa sentencia es extremadamente reveladora. Si nosotros tocamos más de ocho notas por pulso, no vamos a entender, no vamos a entender qué es lo que se dice. Porque la música es un discurso. No es un circo de a ver quién habla más rápido. Y esto es sumamente importante. Entonces, con estas, con estas, este, con esta última sentencia de Johan Joachim Quantz, pues yo me despido. Les agradezco mucho a las personas que estuvieron durante la transmisión. Sus comentarios, si hay alguna pregunta, pues tal vez en este momento creo que no hay. Y si no, pues nos las pueden hacer llegar durante el transcurso de la semana que sigue durando este, el, el festival. Y entonces, pues podemos ir resolviendo. Sin más, le agradezco a los organizadores del festival, de la Festa Anticua, a la maestra Chantal Pantoja, a la maestra Jorge González, y esta manera de poder hacer y compartir con todos ustedes que creo que ha llegado para quedarse. Muchísimas gracias y que tengan un excelente domingo. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.